y había un establecimiento al lado que era un stand que era podríamos decir como era al paso que te podían servir algún sándwich y un café o una bebida veamos la otra foto que para poder comparar la conectación mira siguen los mismos esta es ya de los años 60 y en la esquina en la esquina hay un señor ahí que se ve agachadito ya que era el señor gonzález ya que era le faltaba una piel andaba con una muleta y que él empezó vendiendo los diarios en el suelo y luego no cierto le dieron la posibilidad y ese es el el kiosco actual que vende en ese sitio y él se ponía ahí ya con los diarios en el suelo y vendía ya incluso él se sentaba en el suelo después de su muleta eso sí que es un ejemplo de emprendimiento dejaba su muleta y él se sentaba prácticamente ahí en el suelo o sea ese señor y ahora dejó a los hijos fue el que inició el clásico kiosco de tarapacá con vivar exactamente ya el señor gonzález y bueno me imagino que el caballero ya no está no ya falleció ya y quedaron sus hijos a cargo de ese kiosco y ellos han ido progresando porque también ellos pasaron a instalarse un poco más arriba con una librería ya hay una librería al lado donde está podríamos decir frente a lo que fue la casa del deportista ya no voy a dar el nombre hay dos librerías una de ellas es de uno de estos hijos y hay otra que está por thompson también y fíjese que entonces tengo noción que les va muy muy bien con la venta de diarios de revistas porque es el único puesto que tuvo a las 3 de la mañana encuentras ahí donde ir a cargar un teléfono un chip además me parece que tienen una infinidad de publicaciones bastante amplia y no solamente en el diario ahora sino que también revista entonces una una propaganda gratuita para mis amigos gonzález y ya ellos son unos clásicos y los taxistas pasan ahí porque siempre van a cambiar moneda o a comprar sicarrillos que siempre tienen para la venta sicarrillos a las 3 de la mañana pero la calle se veía bastante despejada viste viste que siguen los mismos los mismos kioscos puede hacer un paneo director con con la anterior y ahí vamos que era con la nadie mira mira los mismos kioscos la toma no más cambia pero cambió los vehículos y el tiempo más o menos como que está estacionado ya a pesar de que han pasado más de 20 años prácticamente entre una foto y la otra sigamos adelante querido director muy bien te acuerdas que la mostramos el otro día si ya ahora te traigo una parte de la respuesta de esto ahora señor directo con la siguiente por favor ahí está así se veía adentro el instituto de fomento ya ahí llevaban astillero tú sabes que astillero es para construir embarcaciones o también repararlas y eso es prácticamente lo que habíamos visto en una foto prácticamente vacía y ahora para que vean cómo se veía en un determinado momento exactamente el instituto de fomento para la época sería lo que actualmente es esto fue el infop infop se llama y prácticamente esto lo de la naciente corfo en este tiempo porque de fomento minero pesquero era o sea apoyaba apoyaba todo entonces es prácticamente el iniciador de corfo y esta foto no corresponde a 1935 35 entonces eso era lo que teníamos que demostrar y dónde estaba esto en el rincón entre lo que es la hostería actual la hostería cabancha y el edificio del otro hotel grande que hay ahí el terrado no cierto terrado sweet y justamente en esa en ese rincón quedaba esta este baradero la gente lo conocía como el baradero baradero el ancho podemos seguir mi querido director mira fotos de la plaza cóndel con arbolitos recién creciendo pero mira 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 que se ve bonito el ambiente en una plaza que ahora ya no tiene árbol o sea daban ganas de ir a ese lugar exactamente agradable ir a ese lugar porque había vegetación además de la labor que cumple la vegetación como purificador de nuestro aire y especialmente en una calle que es muy contaminada para acá convivar tú vas ahí y sientes el smog lo sientes incluso en ese sector sientes hasta que el calor es más fuerte que el resto ya justamente por el hecho de que convergen dos arterias muy transitadas y el verdor el verdor ya no lo tenemos entonces menos nos va a purificar el aire de ese sector así que por favor cuando pase por ahí pase rapidito porque realmente y si puede pasar no pasar no pase ya vamos a tener mucha contaminación claro compre el diario inmediato y un chicle o sabes cuál es otra buena opción es hacerlo caminando si hacerlo caminando no tomar autos no no ir en vehículo propio no usar locomoción colectiva hace bien para salud descontaminamos exactamente nos sentimos muy bien y el ejercicio no va a ser bien para el corazón exactamente sigamos mi querido director esta es una foto clásica ese palacio de la intendencia es lo que ahora ahora es con Mudesi o no? exactamente porque bueno porque le ponen palacio de la intendencia si la intendencia ocupaba una de las mira si tú te fijas en el segundo piso hay una ventana abierta está más oscura ya ahí era la oficina de la intendencia nada más el resto era juzgado ya era juzgado y en la parte de abajo de esa ventana abierta había una notaría y en el otro extremo estaba el registro civil por lo tanto este era un edificio que cumplía múltiples incluso en el segundo piso también funcionaba la beneficencia que tenía que fijar valores la beneficencia era que te controlaba los cementerios te fijaba el valor de los nichos ya el valor de la sepultación te fiscalizaba hasta el valor de de cómo se llama la sepultura misma ya el ataúd en fin no siempre tenía esa particularidad pero la intendencia solamente ocupaba una o dos salas del segundo piso de las muchas salas que tiene este edificio claro usted usted considera que ponerle palacio de la intendencia y la corte de apelaciones ya o sea fue mandada a ser para ser un juzgado ajá entonces que se utilizó porque porque no había un lugar de la intendencia la intendencia antes funcionaba en la ex aduana después se iba a funcionar aquí ya hasta que no adquieren no ha funcionado alguna vez en la ex aduana que en la mente la aduana como era el edificio mejor edificio de la época el más robusto digámoslo así en cuanto a seguridad tenía muchas funciones y Prat vino a anunciar que se iba a funcionaba como intendencia primero porque era como alcaldía también intendencia entonces cuando se construye cuando recién se construye el palacio de Astoreca ya perdón cuando en 1908 lo compran ya lo compran como residencia del intendente pero no como oficina del intendente después de varios años pasa a ser el todo o sea ahí trabajaba el intendente ahí trabaja el intendente claro en el palacio de Astoreca después vivía y en el palacio de Astoreca vivía vivía exactamente ya porque era la autoridad mayor que era para recibir a todas las autoridades que llegaran mira sigamos mirando la calle si tu ves después del no me la cambio por favor después de los tribunales de justicia ya tenemos varias casas y tenemos una casa ahí un poco más baja que el mismo edificio si ahora tu sacas esa foto vas a encontrar que la casa de la esquina tiene tres pisos si ya le fueron construyendo después ahora estas fósiles ahí ya claro exactamente le fueron construyendo lo que demostraba entonces que la gran mayoría de las casas principiaron con un piso y luego le hicieron el segundo piso y una azotea como tercer piso o de lo contrario una azotea como un segundo piso ya incluso la casa de la esquina la casa que está quemada de los dos no se alcanza a ver ahí está de un piso ok sigamos mi querido director ahora sí te acuerdas que hablábamos el otro día la ubicación de salet suizo claro la ubicación del monumento Arturo Prat y el otro día lo veíamos que tenía dos pisos digamos así el pedestal a ver a ver en este momento en este momento Prat está al frente está mirando por Baquedano mirando por Baquedano bueno y esto es lo que ahora está en la puerta del Gavina casi frente al Gavina ahora es por ahí pasa la carretera ya que viene por Patricio Lins perdón por Aníbal Pinto en el fondo ya que circula toda la prácticamente la costa de Neca el Arturo Prat ya y en boca con lo que fue la avenida Balmacea ya por lo tanto entonces este cuando se cumplió los 50 años de combate naval ya le hicieron una plaza propia pero ¿alcanza a leer lo que dice arriba? y Quique Plaza Prat jeje ahí están los errores ¿se da cuenta? nunca se fue a la plaza se llamó siempre la plaza 21 de mayo ¿y quién quien escribió esto? bueno el que hizo la foto simplemente le le quiso colocar una impresión sin saber porque generalmente esto se hacía afuera no se hacían acá ¿ya? todas estas postales venían de afuera ah claro tal vez ¿ya? entonces le ponen claro plaza Prat e incluso hay una postal de la plaza Condel que también dice plaza Prat ¿no? eh son como las que tienen más valor cuando un billete sale fallado vale mucho más que que otros no pero si el otro día son cosas que pasan el otro día por ejemplo había un un desfile de clubes de adulto mayor que pertenecen a la municipalidad de acá de Quique y un club de adulto mayor se llamaba Mirta Dubost bueno bueno aquí hubo una población que se llamó Augusto Pinochet no sé si todavía seguirá o ya le cambiaron nombre pero claro son cosas que van pasando y se lo pusieron cuando Augusto Pinochet fue intendente de Iquique entonces no podemos ponernos un dedo para taparnos los ojos sino que las realidades son esas ¿ya? cada uno tuvo su nombre le guste o no le guste llegó un momento que alguno de ellos algo hizo que llevó a que las personas le pusieran su nombre claro con el tiempo la historia va cambiando las visiones van cambiando los méritos exactamente sigamos mi querido director apreciando ahí tenemos una vista de lo que fue el balneario de Iquique el sector de de la playa a ver la playa está hacia hacia allá vamos hacia el norte esta es la playa vamos hacia el norte donde está el pedestal más alto que tú ves ahí que es como un como un asta ya ahí está ocupando prácticamente la hostería para que te ubique ya por eso le digo el agua si me enfocas el agua está acá exactamente exactamente ya yo le estoy tirando el agua a usted al revés al revés de como estamos apareciendo ahí ya y ese balneario después se se va a demoler se va a desarmar para construir ahí ese balneario ese el primer casino San Remo que usted conoció tal vez no es cierto que pasó a ser primero el casino de juego después y después lo sacan de ahí y lo cambian para el lugar donde pero el profe no me estaba diciendo y el astillero el astillero ya no está o sea se alcanza a ver allá unas paredes blancas ya pero ya estaba una paredes blancas ahí ahí estaría el astillero arrinconado ya y ahí tú ves se permitían construcciones construcciones bien hechas de cemento de todas las cosas de la arena misma claro de algunos clubes de algunos clubes que existían de esa época como el club de bote podía ser pero ese más que nada era un club que se llamaba Puppershays Puppershays claro ya era lo que hacían caminatas a caballo ya cabalgatas mejor dicho entretenidos ya entonces ahí tenían incluso en uno de esos había gente que guardaba botes para remar ya para para entretenerse entonces pero como era muy poca la gente que iba a esta playa porque todas preferían las playas más cercanas que era para el sector del colorado para el sector norte del colorado Bellavista la misma gaviota no es cierto y todas las playas abajo de la la plaza es lava entonces ahí ahí prácticamente no venía mucha gente porque le quedaba lejos porque tenía que movilizarse no había tantos vehículos particulares como que pudiera llegar ahí de hecho ahora cabanches uno llega a pie desde el centro bueno pero en esa época también se podía llegar a pie si la distancia pero la gente le pensaba que quedaba muy lejos y no caminaba tanto el tema de percepción no caminaba tanto prefería bajar bajar por Manuel Rodríguez por Orellas por O'Higgins para llegar a a las playas que estaban ahí la gaviota la serena y Bellavista que eran las playas prácticamente originales de los Iquique ajá profesor gracias entonces por habernos traído esta cantidad de fotografías bueno de eso vamos recorriendo Iquique como digo le trae muchos recuerdos usted lo dijo cierto todas las añoranzas y vuelvo a reiterar la invitación para las ex alumnas cierto que se comuniquen para este gran evento claro para este gran evento que viene incluso en el diario de hoy sale también un correo con el cual comunicas ok profesor nos vemos la próxima semana entonces si Dios quiere y anticipadamente para mañana para todos mis colegas para mis viejos profesores que aún están con vida feliz día del maestro vamos a un corte y volvemos en Iquique al día y 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